Bien, pues lo afrontamos como una buena prueba contra un rival de superior categoría, un rival de primera división que nos va a exigir, que lleva más días de preparación que nosotros y queremos ver cómo los jugadores van asimilando los conceptos, que cada uno vaya asimilando lo que queremos de él y afrontamos el partido con la ilusión que hace jugar contra un equipo de primera división.